Con una propuesta musical, está en Mieres para el fin de semana, el sábado, la protagonista Sara Cangas. Muy buenas tardes, bienvenida a Conexión Asturias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal, porque nos encanta esto de poder contar que hay actividad en los escenarios, en los teatros, que hay distintas propuestas. Cuéntanos, en tu caso, qué es lo que propones para el sábado en ese auditorio de Mieres. Bueno, pues va a ser un concierto súper especial, la verdad. Para mí es un concierto importante, donde después de todo este tiempo de pandemia y demás, voy a poder hacer un concierto con toda la banda. Vamos a ser cinco músicos y yo, y luego yo voy a ser varios artistas invitados, gente también de la profesión, que, bueno, ya hace mucho tiempo que conozco, para mí es un placer enorme que estén ahí compartiendo ese día conmigo y, bueno, temas propios y alguna que otra versión que habrá por hacer. Pues será muy prestoso. De alguna forma, se plantea como un gran reencuentro, ¿no? Como ese momento de decir, ya, por fin, ¿no? Por fin. Con Chus Pedro, ¿con quién más? A ver, que a mí me han dicho Mina Longo, la lista es larga de amigos que se van a subir contigo al escenario, ¿eh? Sí, y al final, bueno, pues se animaron unos cuantos y ya te digo, para mí súper agradecida. Está Mercedes Benzalá también, están Jorge Colsa y Gema Bravo. Sí. Y luego, bueno, vamos a tener también una gaitera y alguna sorpresa por ahí, así que... Bueno, no se puede contar todo, me parece bien, Sara, que te lo compro. No se puede contar todo, al momento, al tercero. Bien. Y a partir de aquí, la pregunta del millón, ¿quedan entradas? Alguien que nos esté viendo ahora mismo y diga, jo, lo que me apetece, yo también quiero. ¿Podría? ¿Llegaría tiempo? Claro, claro, claro. Tenemos todavía, todavía hay... Bueno, hoy es miércoles, todavía quedan algunas entradas disponibles, así que, nada, además es entrada gratuita, o sea, yo creo que es que no se puede perder ese concierto. Pues no, pues no. Es simplemente llamar al número de teléfono que tenemos en las redes del auditorio de Mieles y encargar la entrada, tenerla reservada para ese día y ya está. Que va a ser algo muy especial. Va a ser súper especial. Va a ser un día muy especial, la verdad que sí. Que lo disfrutéis mucho. El público, pero los artistas también, que lo merecéis y lo necesitáis. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, otro para ti. Hasta luego. Seguimos ruta, nos esperan, ya lo sabéis.